Hoy en el programa les presentamos el proyecto Casa Acantilados, una vivienda pensada para ser de uso permanente o también de fin de semana. Por lo tanto, los materiales y los ambientes son muy importantes. ¿Me acompañan? Sergio, estamos en un nuevo proyecto en esta cocina que para llegar a este resultado, primero hubo un diseño y después la elección de los materiales y de los cerrajes. ¿A qué modelo corresponde y qué se eligió en la combinación? Bueno, primero en la parte superior del mueble, melamina, laca, una laca es blanco, semi-mate, y después en el resto del mueble es el halifax, el roble tabaco. Es un nuevo concepto de melamina que el diseño tiene una beta tridimensional. Se le dice beta sincrónica también, porque sigue tanto la textura, sigue al dibujo. Realmente eso lo hace un material muy noble, con una vista muy muy natural, digamos, parece madera, madera. Además, bueno, acá en el diseño se apostó a hacer lo que serían todos los perfiles manija. Están hechos con la misma melamina. Tienen una utilidad que es abrir los cajones, abrir las puertas. Y realmente yo pocas veces lo he visto con un trabajo tan bien hecho, un trabajo de carpintería muy lindo. ¿Qué características tiene el herraje que se eligió? De la línea Jafle podemos destacar lo que son los cajones, que son con laterales de chapa, cierre suave en las puertas y también en las bisagras. Es decir, un poco lo que estuvimos mostrando en el showroom, bueno, acá se ve tal cual en una casa. En este mueble podemos ver las características de cómo quedó aplicada la melamina y también los herrajes. Para lo que es herrajes de apertura, hacerlo con el mismo material. Y es lo interesante porque es una buña que queda con la misma melamina. Entonces uno puede acceder a lo que es la apertura de puertas, la apertura de cajones. Y después por otro lado tenés la veta sincrónica. Parece una melamina muy natural. Este es, como te había dicho antes, es el Halefag Tabac. Esta firma trajo directamente importada con una línea de melaminas. Realmente diseños de vanguardia. Bueno, acá lo que te contaba del tema de las buñas para poder abrir, también son guías ocultas que vienen con los laterales ya preparados de la línea Jaffele. Y el cierre suave. Para resaltar en el diseño de este mueble es cómo lograron incorporar los accesorios de la cocina. En este caso, una bodega. Acá quería mostrarte cómo es el tema de los cajones que son con guía oculta. En este caso es un hoyero. Justamente por eso viene con este accesorio que es para sostener y para tener más capacidad de guardado. Y otro detalle que son cierres suaves. Siguiendo la línea del mueble, en esta isla delimitaron con equipamiento para el lavado este sector en el cual se encuentra el lavavajillas y también el lavarropas. En este sector, en la sala principal de la casa, tenemos este mueble súper importante. ¿Y qué placa usaron? Usaron el Perfect Zen, el Antimancha. Con esta placa quedó embutida lo que es el tiraje de la chimenea. Seguimos recorriendo la casa viendo los diferentes materiales que los podemos encontrar en el showroom. Ahora nos vamos a dirigir al cuarto. ¿Qué ahí? ¿Qué usaron? Bueno, vamos a ver aplicado una división con el Halifax, también el tabaco. Y después vamos a ver un mueble que divide y separa el ambiente en dos. También es para destacar, este es el ingreso al cuarto. Cómo utilizaron el Halifax, tanto como división, como puerta de lo que es la habitación. En este caso, el vestidor quedó como mueble de división del cuarto principal. Y además es para destacar que acá se usó también los kit clas que vienen para vestidor, que son para puertas corredizos. Y en este caso también aprovecharon y no solo usaron el material nuestro, sino que agregaron un espejo. Para la dueña de casa era muy importante un sector de libros. Bueno, acá usaron melamina blanca, que es también lo que está en el interior de los vestidores. Acá también se utilizaron los mismos materiales que veníamos viendo y el sistema corredizo de kit clas, con una diferencia que en el sector de arriba se hizo un sector de baulera que es con llave. En el exterior se puede ver claramente cómo el estudio de arquitectura realizó una reinterpretación contemporánea de la Casa Granero. Luciano, muy linda la casa, muy lindo el proyecto. ¿Cuál es el concepto arquitectónico que tiene? Bueno, la casa está ubicada en el barrio Los Anantilados. Tiene un concepto muy simple, es una arquitectura contemporánea, es una relaboración de la Casa Granero. Tiene un basamento y un volumen muy puro, muy particular y muy presente dentro de lo que es el diseño. Que en el frente de la casa arranca con un volumen y a medida que vamos avanzando hacia el fondo, se va desmaterializando en una secuencia hasta llegar a la pileta. ¿Cuáles son los materiales que predominan? Exteriormente hay un único material que es una madera quemada. La utilización de la madera quemada tiene que ver con que queríamos que la casa estuviera terminada con un material natural y no queríamos aplicarle protecciones a base de petróleo. Lo que se hace es carbonizar la madera y después cepillarla, después limpiarla. Y queda con este aspecto que vemos y con eso tiene su protección y su durabilidad. Uno de los sectores que más ha evolucionado de la vivienda en los últimos años ha sido la cocina. Por eso en esta casa utilizamos placas importadas, que es esta placa Halifax, que tiene textura y tiene color, representa muy bien la beta de la madera y bueno, era funcional a la idea de diseño que nosotros teníamos de la cocina. Nosotros cuando terminamos de proyectar normalmente contamos los materiales y si son pocos estamos contentos. Entonces utilizamos una placa y la llevamos a toda la casa. Solo la cocina, los vestidores, las puertas están hechas con el mismo material. En estos proyectos que estamos visitando en estas casas podemos ver cómo quedan aplicados los materiales, que obviamente cuando uno va al showroom los encuentra en placas, pero acá podemos ver cómo quedan ya diseñados e instalados. Sí, por eso yo tenía muchas ganas de traerlos. Quiero hacer un agradecimiento especial para el estudio Edro Arquitectura. También a la gente de Greco y de Meglio, que es la carpintería, que nos hace quedar tan bien con estos hermosos muebles. Y como mencionar también a la dueña de casa, a Alejandra, que nos permitió amablemente entrar y estar acá un rato filmando. Para resaltar y destacar además el asesoramiento que ustedes hacen en el showroom en la elección de los materiales, que obviamente después los podemos ver en diferentes muebles, amoblamientos y en interiorismo. Mirá, la idea principal del showroom siempre fue esa, funcionar como equipo, ¿no? El estudio de arquitectura, los carpinteros, el dueño de casa. Y este es el resultado, ¿no es cierto? Nosotros siempre invitamos a que vengan todos juntos y ese es el espacio que nosotros les otorgamos y el resultado está a la vista. Felicitaciones, Sergio. No, muchas gracias a ustedes.